hola qué tal amigos cómo están y una vez más saludándoles espero que estén muy bien feliz año a todos y bueno que vamos a ver en el vídeo del día de hoy pero que salga muy bien porque mucha chamba les voy a enseñar cómo aplicar hoja de oro la hoja de oro bueno es ancestral es muy viejo esta técnica siglos siglos y siglos de tradición y bueno en qué se utiliza actualmente bueno principalmente en el pin striping yo lo yo lo he utilizado esta técnica y es muy delicada es muy bonita muy bonita muy cara en cuanto a un trabajo de hoja de hoja de oro es muy muy costoso y bueno yo les voy a enseñar la manera los principios básicos de la aplicación de hoja de oro y el bruñido tradicional entonces que se hace primero yo utilice este ejemplo lo que hice primero yo recomiendo es hacer una mascarilla una plantilla para después aplicar el pegamento vale entonces ya tengo la mascarilla lista tengo la superficie preparada y aplique un poco de bueno más bien un poco de pegamento en este vasito cuál es el pegamento que utilizo es el de casa serra ok entonces patrocíname si me estás viendo casa serra hay dos tipos de pegamento me parece que éste es base base solvente es que hay dos tipos de pegamento y hay dos tipos de protectores y entonces protector es bueno al final es un barniz ok ahora cual la hoja que utilizo es igual de casa serra estos son estos son estos pedacería poco de pedacería pero la hoja esto es un libro de hoja de oro vale entonces voy a utilizar la pedacería que tengo para utilizarla y no desperdiciar así es la presentación igual casa serra imitación hoja de oro bueno hay hoja de oro hoja de plata hoja de cobre oro manchado y me parece que también hay aluminio entonces yo utilizo oro de imitación porque realmente no hay mucha diferencia la consistencia es la misma es súper súper delgado bueno la única diferencia pues es el precio el oro equilatado pues es muchísimo más caro yo utilizo los libros de 25 hojas porque realmente no utilizo mucho la hoja de oro ok también tengo hoja de cobre y de plata sale pues entonces otras herramientas un pincel para aplicar el pegamento una brocha de maquillaje estas es por lo suave del pelo al momento de retirar la hoja sirve bastante bien hay unas especiales para hoja de oro pero son muy costosas y no vale realmente no es tan importante tener una especial para eso ok y esta pequeña borlita está hecha de un pedazo de terciopelo adentro tiene un poco de algodón y cinta vale esto es para abruñir en su momento ya les estaré enseñando cómo se hace ok cómo se aplica el pegamento muchos utilizan un poco de solvente un reductor y hasta pintura pero la pintura se aplica para cuando son trabajos por ejemplo en un vidrio para poder ver el pegamento porque al momento de aplicarlo se ve transparente y no se ve nada entonces para eso es la pintura yo no utilizo nada yo utilizo el pegamento de manera directa entonces es como miel pero mucho más espesa entonces yo recomiendo hacer las plantillas porque al momento de aplicar el pegamento la capa tiene que ser muy muy delgada muy 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 delgada no me considero aún un experto debo ser honesto aún me fallan algunas cosas pero pues creo que ya tengo un nivel pues decente para poder enseñarles hay verdaderos artistas que se dedican únicamente a la hoja de oro y se hacen cosas increíbles yo conozco dos tipos de bruñido yo les voy a enseñar ahorita el tradicional bruñido con la borla y ya en otro video les mostraré el otro tipo de bruñido que hay que es más como para hacer figuras 3D darle un aspecto tridimensional a la hoja ok entonces hay que revisar que quede bien bien cubierta la superficie que no falte ninguna ninguna parte y muy importante tiene que estar muy delgada la capa de pegamento ok siguiente número entonces ¿por qué yo recomiendo utilizar plantillas de esta manera? porque por ejemplo hay artistas que lo hacen a mano alzada y yo ahora no me he acomodado hacerlo a mano alzada porque por ejemplo hacer una letra a mano alzada con pegamento hay ciertas zonas por ejemplo la S al momento de hacer el remate en ciertas zonas queda más cargado el pegamento entonces cuando ya es momento de aplicar la hoja en esa zona el pegamento que se cargó demasiado no está listo entonces se hace como un cojín de pegamento y al momento de hacer el bruñido la hoja se rompe entonces la ventaja que nos da hacer plantillas así con mascarillas es que con toda la libertad podemos ir aplicando el pegamento y salirnos de la línea y aplicarlo mucho mejor ok aquí le falta un poco entonces espero que me salga la verdad espero que me salga bien este trabajo he estado practicando unos este unos días porque ya tenía rato que no la no la usaba entonces espero que me que me quede bien y si no pues ustedes disculparán pero si es mucha chamba ok entonces ya está aplicado el pegamento y parece que no le falta ninguna zona entonces que falta hay que esperar dos horas porque usualmente espero hora y media pero hay veces que no está completamente listo el pegamento entonces me voy a esperar dos horas voy a quitar el enmascarillado nos esperamos dos horas y aplicamos la hoja ¿sale? entonces nos vemos en un ratito ok ya pasaron las dos horas y al parecer está listo ¿cuál es la consistencia que debe tener? es pasar el nudillo y se debe sentir un rechinido y si no se siente así y se embarra el pegamento aquí si todavía no está listo en este caso parece que ya hasta se escucha ok entonces antes de que se nos pase de que se nos pase el tiempo vamos a comenzar a colocar la hoja voy a colocar una completa esto por motivos de la demostración para no tardarme demasiado entonces tomo una hoja completa y la coloco ok las formas la pedacería que quede de este de esta hoja la voy a ocupar ok la aplicamos muy bien en las orillas y ahora sí para ocupar el resto de la pedacería voy a tomar lo que ya tengo guardado con mucho cuidado colocamos hay unos tipo brochitas especiales para colocar la hoja esa sí no la recomiendo por el asunto del sudor en las manos luego queda si queda la hoja pegada en las manos y al momento de tratar de quitarla se rompe muy fácil entonces sí estaría bien o utilizar talco talco de bebé para evitar el sudor o tiza o algo así colocamos cuidado de esta forma aquí en esta tomo un poco de la pedacería de este lado así y pego creo que ya nos falta un pedacito de hoja completo en mi dedo voy pasando para ver si se queda en alguna zona que le falte y no al parecer ya está ok y bueno las influencias que he tenido en esta técnica pues realmente son las mismas del pinstriping Bondago Alan Johnson Steve Kafka Glenn Weisberger Ger Martínez inclusive hay un chico que se llama Jonathan Mercado muy bueno muy bueno también en la hoja de oro y trabaja más que nada con Lawriders entonces pues todo este tipo de trabajos es muy solicitado para eso ok entonces bueno ahora sí con mi brocha para maquillaje procuro ir quitando de tal manera que vaya dejando pedazos grandes así para irlos guardando y ocuparlos en futuros trabajos de esta forma los pedazos los pedazos más pequeñitos como estos en este calle sirve pero los más 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 pequeñitos no ya no no es muy recomendable guardarlos porque a menos que se hagan trabajos como algún encapsulado o no sé alguna textura en polvo con la hoja pues sí guardarla pero digamos que para esto los pedacitos pequeñitos no son muy útiles porque tardaría uno más ok entonces te voy a terminar ok aquí parece que hubo un problema con el pegamento y se filtró el pegamento entonces lo se quedó pegado en la hoja pero bueno no importa con el exacto con un cúter se puede quitar eso y en las orillas las imperfecciones que queden de la hoja como aquí se puede solucionar se hace un fileteado con el pincel y pintura y se quitan se rellenan esas zonas y se corrigen las imperfecciones no es tanto problema entonces por ejemplo voy a tomar el cúter con mucho cuidado tomar y quitando estos residuos de esta forma puedo tomar también con el agua ras vamos a ver así con cuidado para no quitar la hoja que que si necesito de esta manera igual acá entonces corte un poquito aquí así que otra cosa recomiendo una vez que ya apliquemos la hoja con las mismas hojitas de protección del libro hacer esto y asentar muy bien la hoja con el pegamento de esta forma y bueno llegó la hora de la verdad espero que no me falle como es la técnica se coloca la borla sobre la hoja no hace presión demasiado fuerte y se gira ok entonces eso va a dar un efecto como de un reflejo es el bruñido entonces aquí vamos ok ahorita no se ve por el ángulo pero ahorita lo muevo bien y quedó bastante bastante bien entonces creo que vale la pena lo voy a girar y aquí está el efecto en la hoja ok ese es el bruñido ese como esmerilado que se le da de hecho como ya el pegamento está en su punto puedo darle una siguiente recorrida muy leve porque puedo romper la hoja hay en la hoja hay algunos artistas que inclusive utilizan un esmeril o no digo un un taladro de revoluciones variables o un destornillador eléctrico y en el giro se va colocando obviamente igual la presión tiene que ser poca pero por las revoluciones se hace más rápido pum 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 entonces es bastante padre pero yo me acostumbré ya a hacerlo de manera manual ok entonces ahí está y esta es nuestra hoja de oro ok creo que quedó bastante bien ahora les digo todas las imperfecciones las orillas con un fileteado con pintura se corrige se pone su barniz su protector y se le hace su fileteado de hecho ese es el así debe de trabajarse la hoja de oro porque no queda perfecto al 100% por ejemplo en los residuos que quedaron aquí muchos artistas optan por pintar todo ese relleno y este darle un fondo y se ve bastante bien ok entonces este es el resultado ahorita ya es tarde ya son las casi las 8 de la noche entonces por eso no se ve eh también también pero quedó bastante bastante bien el resultado me gustó no se rompió y el bruñido me gustó bastante ok entonces las arruguitas y eso pues es parte del material así se comporta la hoja ok se puede hacer mucho mejor claro que sí pero bueno es cosa de práctica me gustó bastante el resultado entonces bueno este esta es la hoja de oro esta es la aplicación este es el bruñido me gustó mucho compartirlo me gustó mucho hacer este este ejercicio con ustedes y bueno nos estaremos viendo la próxima les mando un abrazo feliz año bye bye bye